...fundamental para el conocimiento paleontológico del país, debido a que son las primeras huellas de dinosaurios que se encuentran en Uruguay. Y no son unas huellitas así nomás, sino que son un conjunto de huellas importantes de varios libros que le ha dejado hace unos 150 millones de años. Y diferentes tipos de dinosaurios, no son diferentes tamaños, sino diferentes especies de dinosaurios. El hallazgo fue fortuito, pero nosotros teníamos cierto conocimiento de causa. Todo hallazgo es foliológico de fortuito, pero siempre se va con un conocimiento previo. Y el conocimiento previo que teníamos era que en Brasil, en lugares cercanos a la frontera de Uruguay, en rocas similares donde aparecen estas huellas aquí en Tacuarecú, se habían encontrado también pizarras y los sabios. Esas pizarras que les contaban ellos eran de la calidad de las que se encontraban aquí, y yo tuvimos la suerte de encontrar trenes completos, quizá de varias huellas, de dos individuos, uno más grande, otro más chico, uno del tamaño de elefante, otro bastante más grande, y después aisladas diferentes huellas más pequeñas de los otros tipos de dinosaurios. Todo eso llevó a que se hiciera un trabajo de investigación importante, el tesis de posgrado, publicaciones organistas de alto impacto a nivel internacional, y bueno, y lo que sirvió a eso fue elaborar una serie de proyectos que tuvimos la suerte de que justo el Ministerio de Educación y Cultura aprobara uno de ellos, el cual es responsable, el licenciado Toriño, que es la muestra de ese hallazgo tan importante que se acabó de ver. Gracias.